¡Qué bien! ¡Hola, un libro! Los 365 por qué... ¡Pues! Eso es para que no preguntes por qué. ¡Claro! El que siempre pregunta por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Adrián? ¿Quién es esto de Adrián? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? ¡Uri! ¡Ya! ¡A ver! ¡Vera! 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 ¡Vamos muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos y re! ¡Vamos!